¡Suscríbete al canal! Ay, no creo que sea Eric Este ha cogido de largarse Y no pedí permiso Le voy a meter palo Aquí tiene quien lo mande que soy yo la madre Y justamente se va Cuando hay que limpiar la casa Cuando hay que Aquí, mira, hay que pasar el trapo a la casa Está sucia La cocina también está sucia No puede estar así ¿Qué le pasa? Oye, ¿qué te pasa tú? Tú sales como perro sin dueño Mira, Eric Mientras tú vivas aquí en la casa Tú haces lo que yo digo Aquí se pide permiso Ningún grande Aquí tienes que decir Mamá, voy a salir ¿Usted me deja salir? No van a salir como perro sin dueño Ni el perrito Ni mis perros salen así El perro, más que sea el rabo Me mueve cuando quiere salir Aquí se pide permiso, mijito Se dice buenas tardes, mami Buenos días, buenas noches Pero que yo soy grande, mami Yo puedo salir, no sé Yo pensaba eso No, mijito Aquí no, tú no piensas nada Aquí tú tienes que hacer lo que yo digo Yo te mando a ti Y aquí tenemos que hacer oficio Tenemos que limpiar Aquí hay valores en la casa Clarito te digo Clarito No es porque tienes la bebé Que vas a hacer lo que te da la gana Nada Sigue siendo mi hijo Y vives conmigo Cuando ya te vayas Yo cuando vengo a mi mujer Yo me puedo salir cuando yo quiera Pero mamá, me voy a irreviar Ya, cuando ya venga tu mujer Ahí tu mujer te manda Pero aquí te mando yo Y dice, ¿qué pasa? Mientras vive en este techo Él no puede hacer lo que no quiere Así es Yo te mando a ti Aquí, a ver Arrodíllate Y ya no voy a hacer eso Arrodíllate Arrodíllate Eso Ya mamita Ya no lo voy a hacer Así Ya mamita Ya no lo voy a hacer Eso A la mamá No se le contesta Ya Perdóneme mamita Eso Última y primera vez Aquí Dices ¿Dónde vas? ¿A qué hora vienes? ¿Con quién te vas? ¿O yo? Porque si no Palo le meto Si tú sales también Claro Diendo cuenta A ver Si tú sales ¿Dónde te vas? Porque mientras vives en este techo Tú no puedes hacer lo que te vas a hacer A ver yo ya soy una mujer mayor Yo ya soy una mujer vivida Yo ya viví lo que ustedes están viviendo Yo sí me puedo ir con quien sea Y donde sea No, no, no señorita Porque mientras vives aquí Tienes que rendirnos cuenta Mami si no es aquí Tienes que rendirnos cuenta Porque somos sus hijos ¿Dónde se va? ¿Con quién va? ¿Dónde va a comer? ¿Dónde se va a dormir? Todas esas cosas Deben rendirnos cuenta a nosotros Porque somos sus hijos Diga Así es Porque las reglas son para Todos Se pasan Se pasan Esto es mal creer Se pasan Esto es mal creer Esto es mal creer Esto es mal creer Esto es mal creer Esto es mal creer